Cerca de 900 personas evacuadas en Córcega por un incendio. En la isla francesa de Córcega un incendio ha arrasado cerca de 1.500 hectáreas de vegetación. Unos 150 campistas fueron trasladados en la noche del viernes de forma preventiva de un camping del municipio de Sismo. Investigan la muerte de al menos 63 niños en un hospital indio por posible negligencia. Los niños, entre ellos varios bebés, han muerto desde el lunes pasado por falta de oxígeno y encefalitis. Mortal accidente de ferrocarril en Egipto. Un choque de trenes cerca de Alejandría en el norte del país ha causado al menos 36 muertos y 123 heridos. El convoy 13 Express de la línea El Cairo-Alejandría envistió por detrás al tren número 351 de la línea Porsa-Alejandría cerca de la estación Jorsí en las afueras de la ciudad. Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos. Miles de argentinos exigen la aparición de un manifestante desaparecido. Salieron a la calle este viernes hasta llegar a la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires. Reclamaron al gobierno Macri la aparición con vida de Santiago Maldonado.